Quiero pedirte pelo, pedirte pelo. Estás súper alto. Está bien, está bien, pero las niñas me ayudan mucho, las cosas como son. Actúo en los conciertos y por ejemplo llega muy alto y tal y dice Quiero pedirte pelo. A veces, a veces cuando quiero respirar un poquillo porque la verdad es que no suelo parar en el concierto, no solamente es que me gusta cantar sino que nos vamos moviendo de un lado a otro y muchas veces, pues claro, cuando se pierde ese airecillo, pues las niñas te ayudan mucho. Claro, esa tesitura de las niñas es normal. He visto, hay un dato escalofriante sobre ti, bueno, positivo, y es que si juntas a alguien de tu equipo, ha juntado todas las visualizaciones que tienen tus vídeos y has llegado a los mil millones. ¡Guau! O hay mucha gente o hay uno que no para de ver todo el rato el vídeo. Me encantan los estudios de mi equipo de Universal, el estudio universal. Y bueno, solo este videoclip ya tiene 32 millones de visualizaciones. Ah, muy bien.